Qué lugar interesante. Moab para esta familia que originalmente eran judíos, porque ellos eran de Belén, pero ellos se fueron, se mudaron a Moab. Y fueron cuatro, pero de ese núcleo familiar solamente regresó una persona. ¡Wow! ¿Cuántos han visto los estadísticos de nuestro país? En una reunión con la secretaria del Departamento de la Familia, nos decía un estadístico demasiado impactante para nuestra nación, que es como si nacen 14 personas diarias y mueren 34. ¿Saben lo que significa? Somos el segundo estado de la nación americana con mayor población de ancianidad. Es lindo tener nuestros ancianos, cuidarlos, una bendición preciosa, pero eso está significando que mucha gente joven, que mucha gente se ha ido de nuestro país productivos, porque están buscando nuevos rumbos, están buscando oportunidades. Eso le pasó a esta familia. Ellos fueron buscando oportunidades de trabajo, pero por allá le tomó al jefe de la familia una enfermedad que terminó su vida. Los hijos tuvieron que ir a la guerra y en la guerra murieron. Y lo que parecía un sueño alegre, lo que parecía un sueño precioso, acabó en un momento de mucho dolor, duelo, y Noemí, que significa el nombre de ella placentera, ella dijo, no me llames más Noemí, llámeme Mara, me siento amargada, cuántas veces nosotros nos hemos expresado así. Ya no puedo reír, ya yo no soy esa persona alegre, no, esa persona con temperamento sanguíneo que tú conociste, yo no sé dónde está, yo no sé qué se hizo, está dentro de ti. Solo necesitamos esa oportunidad para que vuelva a salir esa persona con esas características como Dios te hizo. La vida nos pega fuerte, la vida trae situaciones con las cuales no contábamos. Una enfermedad, quedarse sin trabajo, una quiebra, un hijo que le sucede algo, una hija que se nos va de la casa y comienza una relación sin cumplir con el matrimonio. Hoy en día vemos que la juventud no quiere que le hablen de tener hijos, de tener generaciones. Yo he conocido tantas y tantas personas sobre mi edad y me dicen, todavía no soy abuelo, todavía no he tenido esa bendición. Y es que estamos viviendo tiempos como lo que pasó en Moab, tiempos de escasez muchas veces, de sequedad, de duelo. Pero el Señor te está diciendo hoy que viniste a disfrutar de este mensaje de una manera distinta a través de unas artes. El Señor te está diciendo, este puede ser tu mejor tiempo. Yo quiero que le digas a esa persona que está a tu lado, este puede ser tu mejor tiempo. Dile, ¿lo crees? Dile ahora a otro que tengas al otro lado, esta puede ser tu mejor temporada. ¿Cuántos creen que hay historias de amor por completar? No, pero esas mujeres tienen que sacarse, o sea, es un grito de júbilo. ¿Cuántas creen que hay historias de amor por completar? ¿Cuántas creen que puede haber una segunda oportunidad o tercera? Los hombres también. ¿Qué pasa con los hombres? No disimulen. ¿Cuántos creen que pueden haber segundas oportunidades? Dígalo duro, porque a lo mejor hay una soltera cerca de usted y dice, espérate, voy a orar por este. Vamos a tener que hacer una noche de solteros, adultos solteros y cosas así. Eso como que les gustó. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. Si hay alguien a su lado y no la levanta, levántesela, que ya no es Mara. Ahora va a ser Noemí, placentero. Wow, algunos levantaron dos y no levantaron las piernas porque no pueden. Qué importante conocer nuestra comunidad cristiana. ¿Verdad que sí? Porque si usted va a orar por alguien, pues que pueda ser por alguien de aquí. No se esconda atrás. Ay, qué bueno que aquí apagan las luces porque así no me ven cuando yo levante la mano. No, para nada. Hay corazones rotos que el Señor quiere sanar. ¿Cuántos dicen amén? Corazones como el pastor nos explicaba aquel arte de las vasijas que cuando se rompen las pegan Kinsuji le ponen oro en la unión y ahora son más valiosas. Dile al que está a tu lado, mírame, soy más valioso. Llegué con muchos rotos pero el Señor me ha puesto del oro. Amén. Del oro de su presencia. ¿Cuántos creen que hay sueños que despertar? Oye, vos, se las vio frita porque si el otro hubiera querido casarse con ella, ya él había comprometido el corazón pero aún así lo entregó todo a Dios y lo dejó en las manos de Dios. ¿Cuántos entienden que las cosas hay que dejarlas en las manos de Dios? Muy bien, lo dijo con fuerza pero también hay que actuar. Si se tiene que reunir con el pariente, se reúne y le entrega la chancleta. No le vaya a quitar el zapato al que está a su lado porque está soltero. Bueno, no todo está perdido. Yo veo en vos algo bien necesario en este tiempo. Aquí hay muchos varones. Gloria a Dios porque antes las iglesias estaban llenas más que de mujeres pero los hombres están llegando como punta de lanza. Muy bien, wow. así le gusta el Señor. Pero, ¿saben? Yo veo en esta obra la restauración de esa figura del hombre como un protector. Amén. Por más independiente que sea una mujer, no nos haga caso. Nos encanta que nos protejan. Nos encanta que nos cuiden. Nos encanta que nos consientan. ¿Cuántas dicen amén? Mi esposo a veces se pone a decir que si él me cocina y todas esas cosas. A mí no me importa que me cocine. Cocina bueno. Mire, y ustedes mujeres déjense consentir. Si tiene una mujer al lado dígale déjate consentir. que nos consientan que nos consientan los hijos, que nos... Pero yo veo algo muy especial. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano. Jovencitos, mejor todavía porque los vamos enseñando. esa figura protectora que representa un hombre en una familia, en una generación, en un puesto de gobierno, esa figura que representa un varón de protección de su casa, de su hogar, de su esposa, de sus hijos, de su familia, de su nación, que es proveedor y todas esas cosas más. Esa figura del hombre esposo, el padre. Fíjense cómo se le llama aquí el que redime. El hombre tiene una labor demasiado particular en su hogar, con sus hijos, con su familia y es redimir, velar porque todos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Velar porque todos conozcan del Señor. Ser ese ejemplo que ellos van a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Si este planeta tuviera más personas que fuéramos tan valientes como para pedir perdón. ¡Wow! Y que fuéramos tan valientes como para perdonar, ponerle candado, tirar la llave en el mar y jamás volver a sacarle en cara a nadie porque el día que saquemos en cara a alguien, el Señor nos va a sacar a nosotros también todo lo que hemos hecho porque la Biblia lo dice. Amén. Entonces, ¿qué ustedes creen? Vamos a hacer algo. Vamos a ponernos en pie todos. Este llamado es para todos. Primero, vamos a orar por nuestras mujeres y le vamos a pedir al Señor porque hay veces que nos hemos hecho de una ilusión y quizás no se dio como tú lo pensabas, pero no todo está perdido. Hay nuevas oportunidades que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y luego quiero que el pastor ore por los varones porque necesitamos esos hombres redentores que formen generaciones de niños, de jóvenes que tengan esa ternura a los ancianos, ese cuidado por los mayores, ese cuidado por la figura de la mujer, ese cuidado por todos, ese respeto por la vida de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo que cuando se forma una discusión acalorada, si se nos zafa el gatillo tratando a esa persona que se supone que amamos, esa es nuestra verdadera forma de ser. Así que si se te ha zafado el gatillo, bota la pistola hoy. Sácala de tu lado porque le vamos a pedir al Espíritu Santo esa armonía porque miren, los sueños pueden cumplirse. Ahora, esa mujer que vimos en ella, fidelidad, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Yo quiero, diga, yo quiero ser un cristiano fiel, un cristiano que sigue instrucciones, un cristiano que se esfuerza, que trabaja, que da el doble. Quiero ser una persona intencional con mi familia, saber que todo lo que hago por cada uno de ellos es para verlos salvos, es para verlos un día conmigo en la presencia del Padre. gracias, gracias Señor. Y ahora, pues, si tienes una mujer a tu lado, pon la mano encima de ella con respeto si la conoces, si no, simplemente ora por ella y vas a decir, Señor, mira el corazón de esta mujer, de esta dama, de esta niña, míralo Señor. cuantos duelos, cuantos lutos, cuantos momentos de ser una cuidadora como lo fue Noemí, cuantos momentos de sentirse amargada, sin esperanza, en pobreza, quizás con hambre, con necesidad, cuantos momentos de rabia, de coraje, que ha dicho cosas que no eran correctas. Hoy tu Espíritu Santo redime la vida de esta mujer y la premia y de aquí en adelante ella será ese vaso de honra para lo cual tú la formaste, una mujer de propósito, una mujer llena del Espíritu Santo. Enjuga sus lágrimas, Señor, calma su dolor, Señor, trae consuelo, Señor, que se sienta entendida, que se sienta amada, que se sienta que hay unas espigas que tú ya has dado la orden, que las dejen caer, que serán para ellas. Espigas de abrazos, espigas de besos, espigas de honra, espigas de amor, espigas de palabras de afirmación, espigas de palabras de motivación. Gracias, Padre. Mujer, pon las manos en tu corazón y dile, Señor, te entrego todo lo que soy. Como Mara, como Noemí, como Ruth, yo quiero ser obediente y creer que tú me puedes cambiar. Yo no tengo que ser esa mujer amargada que contesta con coraje, irónica, hostil. Quiero ser esa mujer que se cambia de vestido, perfumada, lista para ser redimida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un beso, un abrazo a esa mujer y dile, tú eres como esa Ruth, tú eres como la nueva Noemí. Acércate a alguien, dale ese beso a alguien, dale ese abrazo a alguien. Amén. ¿Cuántas mujeres hay aquí que reciben esa palabra? Y allá arriba, ¿cuántas? Bueno, ahora vamos a orar por esos hombres que son esa figura protectora. Ah, pastor, wow. Hoy pasó una cosa aquí y fue que el nieto más chiquito mío, yo le digo personaje, ustedes saben que él tiene unas teorías, y vino donde me a saludarme y de momento corriendo saludó a una visita nueva que ha venido otras veces, que es una compañera de trabajo de año, saludos María, qué lindo tenerte aquí. y María me dijo ¿pero qué es esto? Este niño no me conoce y yo me siento como que Dios me está recibiendo a través de los brazos de ese niño y yo le dije así es María, Dios usa a los niños, Dios usa, usted no los ve aquí porque están atrás, hay una iglesia grande allá atrás de ellos, pero son un regalo del cielo, mira cómo te abraza ese nieto, qué bendición, pastor. Bueno, vamos a orar por los hombres en esta mañana, a mí me gustaría que pasaran acá todos los hombres, pasen por acá por favor, pasen aquí al frente, les estamos ganando a las mujeres, antes eran poquitos hombres, pero miren todos los que hay ahora, pero miren, hay veces que solo la almohada sabe la carga que lleva un hombre en el hogar, a veces está pensando cómo hago para suplir económicamente, para pagar las deudas, para cumplir con los compromisos que tengo comerciales, económicos, para echar esta familia para adelante, a veces nadie sabe, cómo le hago para contentar a mi esposa cuando se enoja, cómo hago para hacer que mi hijo se acerque, que me pueda ver como un amigo, cómo me gano el corazón de mi hijo o de mi hija, que a veces lo veo tan distante, y a veces solamente la almohada conoce tus suspiros, tus oraciones, tus lamentos muchas veces, pero también quiero que sepas que Dios sí lo sabe, que Dios te está mirando, que Dios te está escuchando Padre, y los que no son padres también enfrentan sus luchas como hombres, también tienen sus problemas en la calle, también tienen sus situaciones difíciles, me llama la atención que Boaz le puso en las faldas de Ruth, de aquella muchacha, unas seis medidas de cebada, y eso en peso nuestro son casi 50 libras, ahora imagínate tú una jovencita cargando 50 libras de cebada para su casa, pero este trigo, cebada, no pasa tanto, son libras, estoy hablando de libras, puede ser un saco grande, pero ella cargó 50 libras 50 libras hasta llegar a su casa, o sea, Boaz representa un hombre que trae provisión, que trae bendición, que trae protección, que si pone alguna carga sobre la mujer es una carga de bendición, la carga de halagos, la carga de ayuda, la carga de elogios, la carga de buenas palabras, la carga de cosas que compra, vente, vamos a comprar algo para ti, con mi esposa a veces yo tengo que obligarla, y me la llevo a la tienda, y yo dije cómprate, ¿cuál de los dos traje, me queda mejor? me hice ella, y yo le dije los dos te quedan bien, cómpratelos, no, y que ahora solo necesito uno, yo sé que necesita a los dos, y yo le insisto, le insisto, le insisto, porque yo sé que yo quiero bendecirla, yo le he visto ahora a ella como estaba ensayando en el drama, ocupándose en la semana en el drama, ocupándose en la intercesión, ocupándose en las células, ocupándose con la gente, citando personas para conversar y botando una piedra, y venía aquí con dolor de piedra, y yo le decía baja el ritmo, cálmate, cógelo tranquila, pero a veces las mujeres no entienden ese lenguaje de cógelo suave, cógelo tranquila, y pues yo no tenía más remedio para que te voy a cocinar, y ayer me puse a hacerle unas chuletas, a mí las chuletas fritas me quedan duras, yo dije pero tengo que hacer una receta que queden blanditas las recetas, las chuletas, me puse empecé en vez de usar aceite usé agua y mantequilla le eché otros ingredientes que no le voy a decir porque me copié la receta, pero cuando le puse las chuletitas ahí con un adornito encima y el arroz blanco así bien bonito y otras cositas más ella dice wow pero wow qué bonito ay pero cuando le metió el diente pero qué bueno está esto estaba contenta por favor pidámosle al Señor ser ese tipo de persona que bendiga el hogar que bendiga la casa que bendiga los hijos que bendiga las generaciones por venir que bendigan los nietos amén este nieto que está aquí Antonio me dice que él sale con el abuelo a llevarle comidas a los deambulantes ¿verdad? ¿cada cuánto hacen eso? todos los sábados el nieto y lo dice con una inteligencia y con una seguridad este niño digo wow Señor lo que uno enseña queda en ellos dejemos dejemos ese legado de bendición Boaz fue el tatarabuelo de David el rey el rey David el mejor rey de Israel así que fue corriendo por ahí por esa línea desde Boaz y Ruth en adelante una bendición para una nación amén tú debes proponerte ser una bendición para tu casa para tus hijos para tus finanzas para todo tú debes ser el mejor papá el mejor hombre el rey de la casa pero un rey que bendice a su gente amén que Dios te honra que Dios te ayuda vamos a orar por ustedes porque vine a orar no a predicar amén vamos a bajar la cabecita vamos a orar gracias Padre te doy en esta hora bendigo la vida de estos hombres bendigo la obra de sus manos Señor que lo que ellos emprendan en la casa sea honrado sea bendecido por ti que como sean ellos las palabras que digan el favor que hagan la ayuda que que brinden las palabras que den a su esposa el ánimo y el aliento que impartan a toda su familia sea ungido sean bendecidos por tu poder Señor que dejen un buen legado en el futuro que ellos entiendan que son canales de bendición porque a través del hombre tú bendices la familia entera úsales Señor úsales con poder Padre y bendices sus casas sus esposas sus hijos sus generaciones Señor ayúdales a entrar en mayor amistad y contacto contigo Señor que sus vidas se rindan ante ti Señor y sean tomados por tu poder como baluartes y bendición como columnas fuertes como patriarcas de sus familias Señor úsales les ruego por ellos Padre que estos hombres alcancen un nivel de crecimiento y de bendición en las familias que se conviertan Señor en ejemplos en la sociedad que los demás los miren como hombres que han cambiado y que están dejando algo bueno que decir bendíceles Señor y guárdales en tu poder gracias Padre en el nombre de Jesús yo no sé que tenía Daniel que cuando oraba leones callaba yo no sé que tenía Elías que profetizaba y fuego caía yo no sé que tenía Moisés que al bajar del monte resplandecía yo no sé que tenía Samuel que la voz del Padre reconocía pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán yo no sé yo no sé que tenía Daniel que cuando oraba leones callaba yo no sé que tenía Elías que profetizaba y fuego caía yo no sé que tenía Moisés que al bajar del monte el resplandecía yo no sé que tenía Samuel que la voz del Padre reconocía pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte hoy derramarás tu espíritu y tus hijos profetizarán yo veo señales yo veo milagros yo veo tinieblas hoy retroceder y ese poder dile está sobre mí está sobre mí yo veo señales yo veo milagros cantalo fuerte y ese poder está sobre mí y le dice ahí levanta tus manos y dile Señor estoy aquí úsame a mí Señor te invito a que levantes tus manos y puedas visualizar como el Señor derrama disunción sobre ti dile Señor esto es para mí hoy profetizo sobre mi vida que seré usada por ti dile la unción llegó esa unción llegó la puedo sentir y ese poder está está sobre mí esa unción llegó la puedo sentir la puedo y ese poder está sobre mí y ese poder esa unción llegó la puedo sentir y ese poder está está sobre mí esa unción llegó la puedo ya puedo sentir sentir y ese poder está está sobre mí yo veo milagros dile yo veo señales yo veo milagros yo veo y ese poder y ese poder sobre mí y ese poder 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 está sobre mí ¡Gracias!